¡Bravo! Partieron. Ludo en la delantera. Segundo, Piccola Diva, esta cuarta distancia pasa al primer lugar. Segundo, Ludo. Tercero, ella me levantó. La curva era 900, cuarto, estamos vivos. Quinto por Ferrati, Tubín. Sexto, queda Red Atenea por los palos. En las últimas ubicaciones, Guamini, Electric Vine, girando la curva. Piccola Diva, tres cuerpos. Segundo, ella me levantó. Tercero, estamos vivos. Cuarto, por fuera, Titubín. Quinto, Ludo, entrando a tierra derecha. Sexto, Red Atenea. Séptimo, Ishot. Octavo, por fuera, El Canocito. Noveno, más abierto. Queda Alibaba en las últimas ubicaciones. Queda Electric Vine con Guamini. Pasaron los 400. Piccola Diva mantiene el primer lugar. Tres cuerpos. Segundo, estamos vivos. Tercero, por fuera, El Canocito. Cuarto, más abierto, Alibaba. Quinto, Ishot por el lado interior. Mantiene el primer lugar. Piccola Diva a corta distancia. 200 metros finales. Ishot lo hace por el lado interior. Pasa al segundo lugar. Piccola Diva mantiene el primer lugar. Segundo, Ishot. Tercero, por fuera, estamos vivos. En el cuarto, Red Atenea. Quinto, Electric Vine. A corta distancia, por fuera, estamos vivos. Mantiene Piccola Diva, medio cuerpo. Pescuoso, ventaja y gana Piccola Diva. Segundo, lo define. Estamos vivos con Ishot. Después vienen Electric Vine. Red Atenea, Guamini, Titubín. El Canocito, Alibaba. Ludo en la última ubicación. Ella me levantó. 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 Octavo por fuera del Canocito, noveno más abierto, queda Alibaba en las últimas ubicaciones, queda Electric Vine con Guamini, pasaron los 400, Picola Diva mantiene el primer lugar, tres cuerpos, segundo estamos vivos, tercero por fuera del Canocito, cuarto más abierto Alibaba, quinto Ishot por el lado interior, mantiene el primer lugar Picola Diva a corta distancia, estamos vivos, 200 metros finales, Ishot lo hace por el lado interior, pasa al segundo lugar, Picola Diva mantiene el primer lugar, segundo Ishot, tercero por fuera, estamos vivos, en el cuarto Red Atenea, quinto Electric Vine, a corta distancia por fuera, estamos vivos, mantiene Picola Diva, medio cuerpo, pescueso ventaja y gana Picola Diva, segundo lo define, estamos vivos con Ishot, después vienen Electric Vine, Red Atenea, Guamini, Titubín, el Canocito, Alibaba, luego de la última ubicación, ella me levantó.